El equipo de Chivas 3 a 2, que buen segundo tiempo, se está moviendo el juego a una velocidad enorme, remate de cabeza, cántela contigo otra vez, gol de Chivas, cayó este gol con AT&T, estrena ahí con 13, más tick tock ilimitado, el doblete para Boyi, Adriana Iturbide, en una marca muy mala del Toluca, y Iturbide la bala, mide, gira con el cabezazo, la pone en el fondo, el balón que está bailando en la portería del Toluca, y es el cuarto gol de las Chivas que aprovechan y vuelven a abrir distancia, gol por parte de Iturbide, gol de las Chivas en el Nemesio 10, ahí está la autora de la anotación y este es un gol por el empoderamiento, el cuarto gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ahí está entonces señor Tame, nuevamente las Chivas aprovechando. Ahí está, y sabes que es increíble como no dejan recuperar mentalmente al Toluca, porque lo hacen muy bien, el centro es perfecto, el cabezazo en una marca terrible por parte de la saga de Toluca, acaba mandándola a guardar, y bueno pues Chivas ya son 4. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX, no pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.